Bienvenidos a un nuevo episodio de esta ya algo vieja serie de Planet Zoo en modo creativo. En este octavo episodio continuaremos avanzando la zona andina que iniciamos en el episodio anterior y en esta ocasión tenemos la construcción del hábitat para guanacos y ñandúes, uno de mis hábitats favoritos de los que he construido hasta la fecha en este salón. Originalmente solo iba a construir este hábitat, pero leyendo los comentarios de mi anterior video tuve la idea de también hacer un pequeño corral de llamas justo al lado de este hábitat en el que los visitantes podrán ingresar y ver las llamas por dentro. Como dije la idea de poner llamas en esta zona la saqué de los comentarios del video anterior y es que yo puedo tener una idea general de lo que voy a construir en los siguientes episodios pero ustedes también pueden dejarme sus ideas y opiniones en los comentarios y así mis planes pueden llegar a cambiar, así que no pierden nada dejando sus comentarios en el video. Por cierto, algo que vale la pena comentar es que en esta zona construí otro hábitat fuera de cámaras. ¡Noooo! Lo sé, seguramente se preguntarán por qué y pues la respuesta es porque es un hábitat de un animal falso. Sí, ya sé que es una rara, ¿por qué haría un hábitat para un animal falso? Bueno, como he llegado a mencionar antes, hay ciertos animales que puedo obtener en CTCU y no todos están disponibles en Planet Zoo, como es el caso del Condor Randino, ave al que le pertenece el aviario que construí fuera de cámaras. Todo esto de CTCU es un poco confuso, así que en la pestaña de comunidad puse la explicación de todo lo que es, así que si están interesados pueden ir a leer lo que deje. Ahora, antes de finalizar la introducción, hay una cosa sobre las Speed Builds que realmente nunca he aclarado, y es que en la descripción de todas las Speed Builds que hago, siempre dejo un enlace de Steam en el que ustedes pueden descargar el hábitat que construyo en el video, para que así ustedes puedan poner en sus propios zoológicos los hábitats que hago en mis videos. Esto solo lo hago con las Speed Builds, y no con los hábitats que hago en esta u otras series que haga en el futuro, porque sería muy complicado y claro. Las primeras Speed Builds que hice en mi canal no tienen enlace de Steam, porque en aquel entonces no guardaba mis construcciones en Steam Workshop. Entonces, creo que eso sería todo lo que tengo que decir, espero que disfruten el video. Pero pues sin nada más que decir, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para ayudarme a seguir subiendo contenido, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!